Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox No sé si conocéis este jueguito, es un juego que está para ordenador y también para smartphone Me sorprendió, ya lo conocí por ordenador pero lo vi en el móvil de casualidad Y evidentemente no es la misma versión para ordenador que para móvil, como siempre los juegos para móvil son más cutrillos Pero oye, me ha apetecido probarlo y es bastante, bastante curioso A ver, para quien no conozca Roblox pues es una especie de Minecraft, digamos, ¿no? Es ese mismo rollo donde podemos entrar en diferentes servers y hay diferentes minijuegos, hay diferentes cosas que hacer, ¿vale? Nosotros tenemos el personaje y podemos hacer diferentes minijuegos El día de hoy estamos en un minijuego muy curioso y es que ahora estamos en el lobby esperando que entremos en el mapa en cuestión, ¿vale? Y se trata de que hay desastres naturales y tenemos que conseguir sobrevivir durante un tiempo determinado a un desastre natural Vamos a entrar, siguiente mapa, Lucky Mart, vamos a ver de qué se trata, estamos, hay diferentes mapas, como os he dicho Esto, ¿qué es? Vale, se acercan nubes, vemos, ahí que se acercan nubes, así que lo más inteligente es meternos dentro de un edificio Vale, vamos a entrar aquí, ¿a esto representa? ¿Qué representa esto? Representa como... Bueno, da igual, vamos a entrar, ¿representa un super o algo así? No lo sé En cualquier caso, cuando vienen nubes lo más inteligente es entrar en un edificio, ¿vale? Aquí salimos Y esto tiene pinta que será en plan... Hay diferentes modos de juego, hay uno que sale un volcán y empieza a salir lava Hay uno que es una inundación, hay otro que es una lluvia ácida que entonces nos tenemos que poner a cubierto Después hay una tormenta en plan de rayos muy heavy Vale, vale, una... Efectivamente, la tormenta de rayos vamos a meternos aquí dentro, nosotros Aquí dentro del edificio y vamos a intentar sobrevivir Parece muy absurdo, lo es de hecho, es muy absurdo este juego Pero lo importante es que, a ver, aquí los rayos pueden reventar los techos Es decir, aunque estemos aquí, no estamos a cubierto porque a lo mejor viene un rayo y nos destruye el techo Pero bueno, en cualquier caso, evidentemente estamos más protegidos Vamos a tener cuidado Mira, esto parece... Esto es como una caja registradora o algo así, ¿no? Bueno, evidentemente está... Esto es súper muy cutre, como estáis viendo ¿Vale? Con esta estética y ahí todo cuadrado Pero bueno, estamos sobreviviendo De hecho, este modo de juego es el más sencillo Vamos a salir un momentito, solo un poquito para que veáis Pues así, ¿no? Están ahí... Estos en las nubes Y aquí están cayendo pues rayos que no se ven muchos tampoco Pero bueno, en cualquier caso, estamos aquí bastante bien protegidos Ya os digo, este es de lo mejor lo más fácil Pero veis, ojo, ojo, que se está cargando ya Se están cayendo las paredes, ¿eh? Esto, aquí cuidado, ¿eh? Cuidado, nos tenemos que alejar de las ventanas Esto siempre me lo han dicho Cuando hay rayos, o sea, cuando hay tormentas así Nos alejamos... Cerramos las ventanas, eso Ojo, que nos está... Se está reventando esto, ¿eh? Esperemos que no nos caiga un rayo en la cabeza ¿Vale? Y vamos a intentar sobrevivir Aquí está toda la gente en plan... También como nosotros Y... Pero bueno, es bastante sencillo este modo de juego, la verdad Ha habido otro antes que he muerto muy, muy fácil Y es muy frustrante cuando te mueres al principio Pero bueno, en cualquier caso, estamos bastante bien Aquí hemos sobrevivido, efectivamente, Survivors Hemos sobrevivido mucha gente Ahí vemos Polgames, YouTube, estoy ahí Muy bien Y ahora pues vamos a esperar el siguiente mapa Como os digo, ¿eh? Este es un minijuego muy absurdo Muy absurdo que hay en Roblox Como la mayoría de minijuegos que hay en Roblox Pero oye, son divertidos, la verdad Son divertidos y hay cosas muy curiosas Los que jugáis a este juego Ya os digo, yo no tengo absolutamente ni idea de este juego Vale, siguiente mapa, Sunny Ranch Así que déjame en los comentarios Recomendaciones de minijuegos que molen Mira, aquí tenemos Una... Es como una granja Es la estética de una granja Y ahora también se acerca nubes Se acerca muy rápidamente Así que nos vamos a meter... Rápido, muévete, muévete Uf, uf, uf Nos vamos a meter dentro del edificio Porque evidentemente es el único sitio El mejor sitio donde vamos a sobrevivir a las nubes Nos vamos a meter aquí Aquí esto representa paja ¡Oh! Que la puedo atravesar Mira, estoy dentro de la paja Estoy dentro de la paja A ver, ¿puedo entrar? Sí, mira Qué cutre, por favor Me encanta Es que me encanta además Es un juego súper jugado O sea, un juego así de cutre Es muy curioso realmente Oye, ¿podemos subir aquí la parte de arriba? Sí Este tío ha subido ¿Cómo ha subido? Flashfoot Flood ¿Qué significa eso? Seat hide Unstable No, no sé qué significa Vamos a ver un momentito Quiero subir Quiero subir Ojo, cuidado Vamos Déjame subir Gracias ¿Vale? Oye, este tío Vale, hemos conseguido subir Genial Vale Pues muy bien, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Está lloviendo fuera? ¿Puedo? Si me apoyo Si me arramo aquí ¿Puedo ver? No, no puedo ver fuera Qué lástima Vamos a ver ¿Qué ha estado pasando? ¡Oh! Se está inundando todo ¡Oh! Se ha muerto mucha Vale, vale, vale Flashfoot es inundación Se ha inundado todo Oye, no puedo subir más arriba de esto, ¿eh? Dime que no me sube hasta aquí Pues toda la gente que se ha quedado abajo Ha muerto Si me hubiera quedado abajo Me hubiera muerto Qué heavy, ¿eh? Oye, que se está cayendo el edificio Que se está cayendo ¡Eh! Que no, 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 no No, no, no Que se está cayendo el edificio Oye, 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 oye Uy, lo que guapo esto Esto sí que mola, ¿veis? Este sí que me ha molado Y hemos conseguido sobrevivir a la inundación Hostia, este ha molado mucho Ha molado mucho Y hemos hecho muy bien de subir los primeros Ha habido mucha gente que ha perdido la vida ahí Debajo en primera línea Oye, pues muy chulo Muy chulo Porque van cambiando Ahí los mapas y tal Y no sé, está muy guay Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde estamos ahora? ¿Estamos aquí? Sí, estamos aquí Next mapa, vale Coastal Quickstop Vale, vamos a ver de qué trata este No tengo absolutamente ni idea A ver, ¿dónde estamos? Vale, a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Eso es un faro o qué es eso? No lo sé Me parece un faro, ¿no? ¿O qué? Oye, todo el mundo va hacia el faro Pues nosotros también, oye Irán por algo Irán por algo Todo el mundo quiere subir arriba del faro ¿Me hemos visto nubes? A ver, un momentito Vamos a ver si había nubes No hay nubes, ¿eh? No hay nubes Pues a saber qué ocurre A lo mejor es algo también que tenemos que subir a lo más alto Porque todo el mundo está subiendo Así que vamos a hacerle caso Venga, déjame subir, por favor Uy, cuánta gente Uy, aquí nos ca... Ojo que si nos caemos Fire Keep distance from the fire Vale Hay fuego aquí, vale Tenemos que alejarnos del fuego, básicamente Así que a ver dónde empieza el fuego Ahora la gente está bajando Es que no sabemos dónde hay fuego A ver, un momentito Oye, oye, ¿dónde estoy? Que siempre, que nunca me veo, tío Vale, estamos arriba del faro O lo que sea esto, ¿vale? En cualquier caso ¡Eh! ¿Por qué? Me han tirado ¿Por qué me he caído, tío? ¿Por qué me he caído? ¡Qué injusto, tío! Por favor ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me han empujado o algo? Yo pensaba que no me podían empujar ¡Guau, tío! ¡Qué lástima! Y ahí vemos Desde aquí Desde el lobby Cómo está ardiendo la casa No se ve todo el mapa Por eso, porque estamos muy lejos Pero bueno En cualquier caso Está Está ahí como Fuego, ¿no? Ahora no veo fuego No veo No sé exactamente O qué ocurre A lo mejor no lo vemos Desde esta distancia Oye, pero ha estado muy guay Ha estado bastante divertido La verdad Así que bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que si os haya gustado Este jueguito Muy absurdo Como es siempre Roblox Como os digo Lo que le escogióis A este juego Dijadme en los comentarios Algunos minijuegos Que queréis que juegue Y que suban al canal Porque la verdad que Hay minijuegos muy absurdos Y de muy divertidos Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así me encanta De dejar un buen like Un comentario aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!